Bienvenidos, mis amantes estelares, tribu de gente rara, y todo comenzó en una luna llena. Y sí, es Yamanda. Así hermosa se vio en el cielo. Esta es una aplicación para ver las fases de la luna, por algunos que les gusten estos temas, se la pueden bajar. Y lo que les quiero traer ahora es que, a partir de esta luna llena de plena abundancia, hemos estado viviendo momentos con unos estiles, somos unos momentos como de una energía que nos invitaba a justamente ver nuestra abundancia, sentirnos optimistas. Con el paso de que la luna se fue oscureciendo, vuelven a instalarse esas emociones, pero horas enfocadas en que estamos tendiendo a esta luna nueva. Que es la luna nueva en Sagitario, y que se despide de un escorpio, una luna escorpio, donde es el último momento de transformación y de sacar las malezas. Saben que las lunaciones abren puertas de seis meses. Justamente estuvimos hablando en la luna llena, que hasta mayo se abrieron estas puertas, de esta necesidad de la abundancia, que coincide con lo que pasa en el 2020. Pero ahora hablemos un poco de que se están formando otros aspectos. Por ejemplo, el 14 se formó rápido, pero estuvo ahí bien fuerte, lo que llamamos cuadratura en T, es decir, oposiciones y cuadraturas entre lo que fue la luna, Venus y Neptuno. Trayéndote dos sensaciones desde lo emocional, desde un lugar, por decirlo de alguna manera, lógico. Y además que Mercurio está retrogrado, entonces como que lo lógico no encuentra puertas de salida para expresarse. Te está trayendo esta noción de, a ver, estamos medio, medio, pero yo quiero salir, y yo voy a poder, y voy a expandirme. Y entonces apelo a cualquier cosa o quiero que sea ya. Un poco de ansiedad. Y eso se va acentuando porque la luna, ves, va a entrar en cáncer. Entonces, esa búsqueda de lo que es lo mío, el lugar donde me refugio, puedo encontrar refugios falsos, como por ejemplo, drogas, agentes externos que me dicen, ahora estoy tranquilo y bien. Pero ¿por qué estás tranquilo y bien? Porque esta luna pachorra de Tauro también trajo esto, ay, no te hagas problema, no quieras tanto. Ahora, ustedes dicen, uy, estoy recondicionado, ahora me voy a emborrachar. No. Esta es una energía que se dispone para probarnos cuánto estamos enfocados en nuestro deseo y propósito. ¿Cuánto creemos? Es el momento en que es como la pared cuando estás haciendo una maratón. Y vos sentís que, bueno, abandono. Y tenés grandes posibilidades de llegar. Pero ese momento pesa más, ¿qué estoy haciendo acá? Y es el momento de sincerarnos. Por eso vamos a una luna nueva en Sagitario, donde las creencias son las que priman. Y cuando nos encontremos en esta luna nueva, nos vamos a preguntar, ¿por qué no seguimos? ¿Por qué ahora estoy haciendo esto que no es nada, no me reporta nada, en lugar de enfocarme en lo que necesito y quiero? ¿Por qué volví a lo cómodo? Estas decisiones las estás tomando ahora. Y no te condiciona el cielo, no eches la culpa a las estrellas, ya sería el colmo. Déjate de joder. Acá sos vos. Obviamente hay que hacer un esfuerzo consciente. Recuerden que en ese esfuerzo consciente es cuando nosotros emitimos los famosos fotones. Nos iluminamos y el universo necesita eso. Por eso nos ponen estas pruebas. Pero a su vez, después de esta hermosa cuadratura, de esto que nos pasó, en esta tendencia, esta luna nueva, que acordate, ¿no? Desde esta luna llena, nosotros abrimos ese portal que van a pasar todos estos meses, que va a pasar eclipses, que va a pasar la famosa conjunción de este primero, el 11 de enero, que se va a poner Urano acá directo. Y ahí viene, en esta luna en Leo, la famosa conjunción Saturno-Plutón, Saturno-Plutón, bien digo, sí. Y seguimos hasta mayo. Todo este periodo, que acá, mientras tanto, Saturno ya entra en acuario, tímidamente, porque puede retrogradar. Pero nos estamos yendo a la luna que nos va a traer y nos vamos a preguntar, ¿qué hiciste con todo esto que estuviste pensando y que vos dijiste que estaba bueno? ¿Qué era lo que te hacía feliz? ¿Qué ya no ibas a caer en el miedo a la escasez, en el solo sustentarte? Y acá estamos, en la luna llena en Escorpio, previo pasó la luna nueva en Tauro, el 22 de abril. Y en esta época, todo esto que formulamos ahora, nos vamos a preguntar qué pasó. Por eso, este es el momento en que a esta luna nueva Sagitario ya tenemos como la primer prueba. Es como que la primera vez, ¿viste qué lindo como la luna va cambiando sus fases? Disfrútalo mientras. Disfrútalo así, también, como disfrutás suscribirte a mi canal cuando apretas ese botoncito. Y emitís fotones por todos lados, ¿viste? Y si pones la campanita, creaste otro universo, te lo puedo asegurar. Mirá, me fui a agosto haciéndote lo de las fases, qué cosa loca. Bueno, a partir de lo que fue esta luna llena en Tauro, que vos dijiste, sí, vamos, voy a buscar en mil abundancias, y te alineaste con lo que el año que viene pide este universo, decir, bueno, la humanidad ya está lista, vamos, vamos a que haga otro salto, por favor. Y vos sos la humanidad, vos sos una célula de este cuerpo y sos parte. Desde este momento empiezan las primeras pruebas. Allá, con esta cuadratura, empiezan a decirte, bueno, a ver, a ver cuán comprometido estás con esto. Y vamos a la luna nueva, que nos va a decir, che, pero vos, ¿en qué crees? ¿Está alineado tu creencia, tu pensar con lo que sentís y con lo que haces? Recuerden siempre que es alinear, pensar, sentir y hacer. Ahora, esto es aún más, porque esta luna, que después va a venir la luna llena en Géminis, y que esa es el sol en Sagitario y la luna llena en Géminis, previo a que también se van a empezar a formar, digamos, acá va a haber, empiezan épocas de eclipses, nos dice, bueno, pero todo lo que sabes, ¿lo estás aplicando a esto? Te vas a comprometer con tus creencias de una vez por todas. Esta época es la previa también, primero desmalezamos, en Escorpio nos preparamos, preparamos el terreno, en Sagitario decimos, bueno, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? Para después, cuando entre Capricornio, decir, bueno, me comprometo con esto. Capricornio es el compromiso, es el que no abandona nunca. Entonces, comprometernos a una nueva época, por eso se construye ahí, y a partir de estas alineaciones de Saturno, son épocas de mucho tiempo, porque Capricornio tiene mucho que ver con el tiempo, es el dios del tiempo. Mirá el video mitológico que vas a entender todo, haceme caso, suscríbete al canal y ahí está todo. Entonces, cuando vos veas esto, vas a decir, bueno, estoy parte de una época, de una transformación y ya no hay vuelta atrás. Por eso es Saturno y Plutón, no hay vuelta atrás. Ahora, no es de temer, ¿por qué le tenemos miedo al compromiso? Si ahí es donde realmente se pega el salto. Entonces, ahora lo que estamos viviendo va a ser una época, te la voy a mostrar, de sextiles, de situaciones, ¿ves? Mira, ahí vamos, ahí está, mira, ¿ves? Acá está la carta. En la carta natal, que es la carta de este momento, vemos la luna que va a entrar en cáncer, que está haciendo esta cuadratura con Venus y Neptuno. Si no sabes los simbolitos, está el curso de astrología, ahí los vas a ver los simbolitos, entonces vas a entender cómo lo estoy mirando y a su vez le va a hacer oposición a Saturno. Ahí va a venir un, uy, y todo lo que hay que hacer y todo, es como que te cansás antes de tiempo. A ver, los compromisos, las obligaciones, lo que nos traen son posibilidades. Entonces, empezá a cambiar la mirada. Lo que te trae es que lo que hagas se asiente, se fije, que sea real, no que se termine. Entonces, ¿por qué despreciarlo? ¿Y en qué área? Bueno, estuvimos hablando de Urano, en lo económico, porque ahí es donde tenemos que ver el ser humano. Después de pasar épocas muy grandes, de donde estuvo la esclavitud, la segregación, lo que trae Urano es, valoremosnos por lo que somos, seres humanos. Entonces, ya estas valoraciones a través de etiquetas, de razas, de otros sistemas, empiezan a caducar realmente y van a tener una crisis muy profunda. Puede haber resurgimientos de las personas xenofóbicas y demás, como el último parangón de expresión de eso antes de subir el escalón, como el último esfuerzo. Ahora bien, ¿qué repercute en tu vida personal? Repercute en que estas alineaciones te dicen a qué estás comprometido con qué estás alineado y que revises realmente si eso te hace feliz o hace feliz en realidad al niño ese que ha sido en tu infancia. ¿Sí? ¿Haces feliz a esa persona que querían tu mamá y tu papá? ¿Vas a cortar el cordón umbilical? Todas tus expresiones de ira, de enojos, responden a cosas que te pasaron y que vos las tapaste. Y en este momento volvés a hacer el mismo mecanismo, tapo todo, lo niego. Pero eso va a quedar en un sentimiento que en explosiones de ira, de malestar, de insatisfacción, van a aflorar. Y justamente es lo que te está mostrando. Podés sacar el velo y por fin asumirlo. Podés sacar el escudo y asumirlo. En lugar de poner tantos escudos, de defenderte tanto, ¿por qué no enfrentás al miedo, lo superás y ya no vas a necesitar más escudos? Así que esta época no te condiciona. Esta época te propone una vez más enfrentarte a eso que temés y a eso que realmente va a hacer que madures enfrentándolo. Y dejando de poner en él afuera. No te vayas a refugiar en la imaginación. Usá la imaginación para resolver los conflictos que tenés, no para taparlos. Eso es lo que venimos a hacer. Entonces, cuando el otro no te cumple, trajiste de nuevo esa situación porque hay algo que vos te arrepentís de no haber cumplido. Y ahí está, que son nuestros compromisos. Y eso es lo que se va a evidenciar el año que viene. ¿A través de qué? De lo que es el sistema económico. Porque como dije en un video, el dinero es el bien más espiritual. Representa nuestra confianza. Lo que te comprometas con eso habla de vos. Y lo que lo tomemos como sistema habla de la humanidad en sí. De cómo valoramos la vida humana. A eso estamos yendo. Así que bueno, este video que sube así, como sube, es para que por fin puedas entender que hay una disposición energética. Es como si estuvieras en el shopping y tenés todo a tu disponibilidad. Vos elegís si entras, qué compras y cómo lo compras. No es que te condiciona. También te podés hacer eso hasta dormirte y no pasar nada. O seguir cumpliendo rutinariamente dormido una rutina diaria donde quién sos y tus sueños no tienen relevancia. Entonces, vamos a empezar a utilizar estas herramientas como lo que son. Autoconocimiento para despertar. No condicionantes. Dejá de decir es culpa de Venus, que es culpa de Neptuno. Y menos del pobre Mercurio que es re chiquito y todavía le ponen tanto. No, es que vos, ante lo que te muestra ese Mercurio, ¿qué haces? Eso es lo importante. Ah, ¿y qué escuchaste? La campanita. ¿Para qué? Para que te suscribas. Bueno, mira la lista de reproducción de los demás videos, dale. Espera que lo apago esto, que es para mí. ¡Guau! ¡Un beso!